Este es nuestro primer video de diseño web sin frameworks y en este video les mostraré como crear texto adaptativo o conocido en la literatura inglesa como responsive text. Para ello vamos a crear un archivo de texto de nombre index y de extensión html. Acto seguido voy a minimizar el grabador de pantalla y voy a editar el anterior archivo de texto dándole una codificación UTF-8 y escribiendo los siguientes comandos Doctype, html, head, head de cierre, title vendría a ser desarrollo web sin frameworks primer video y aquí vamos a escribir un script en minúscula script type text javascript cerramos el script e internamente definimos una función function f creamos una variable llamada ws que es igual a window that inner width que calcula el ancho de la pantalla y otra variable llamada ts perdón var ts text size igual a ws por el 5% correcto y luego vamos a decir document that get element by id vamos a decir id a that style that font size igual a text size concatenado con los pixeles hecho lo anterior vamos a crear un body lo cerramos y decimos que al momento de la carga cuando la carga se haya completado por completo llame a f y cuando se le cambie de tamaño la ventana llame a f y dentro del body vamos a escribir un section para que sea web semántica sección sección pero en minúscula para que se vea todo uniforme y dentro de esa sección vamos a escribir un artículo article article y aquí cerrar aquí le vamos a decir que el id es a y vamos a escribir un texto este es nuestro primer texto adaptativo a la resolución de pantalla que tenga el dispositivo device desde donde se visita nuestra página nuestra página entonces le vamos a guardar vamos a minimizar aquí aquí abro la página damos clic en recargar bien tenemos un texto grande y vamos a cambiarle ahora el tamaño a la pantalla y el texto también debería cambiar de de tamaño tal cual como se está evidenciando por pantalla como me parece que esa letra está demasiado grande vamos a bajarle esto a un 3 a un 4% mejor damos guardar y recargamos está mucho mejor y al cambiarle el tamaño a la pantalla del navegador cambia el tamaño de la letra lo mismo aquí no importa el lado del cual la cambie cambia el tamaño del texto ahora si parece un poco pequeño pongámosle 4,5% y vamos a agregarle un estilito aquí en línea style que tenga un margin de un em a cada lado de modo que no quede tan ajustado a los bordes de de navegador y le cambiamos de tamaño y sigue cambiando el tamaño del texto por la pantalla tal cual como se está viendo aquí por por pantalla vamos a hacer un último ajuste para que se quede un poco más claro vamos a decir aquí que si que si WS es mayor o igual que 600 pixeles haga lo siguiente lo que estamos encerrando entre las llaves pongámosle aquí el 5% en caso contrario else va a ser lo que está entre las llaves resoluciones más pequeñas podemos cambiarla no necesitamos que la fuente sea tan grande puede ser aquí solamente un 3% vamos a dejar aquí guardar tengo una letra gigante vamos a cambiar el tamaño de la pantalla en medida que cambiamos el tamaño de la pantalla se reajusta el el tamaño de la misma lo ideal es que cuando esté tan pequeño no quede no quede no quede ilegible lo vamos a ver aquí cuando ya está muy pequeño podemos colocarle un 4% a ver como queda estando pequeño aquí se ve un poco mejor lo vamos agrandando y miren que va quedando bien agrandémoslo hacia este otro lado podemos cambiarle la fuente podemos cambiarle la fuente aquí podemos colocarle 4,5 podemos cambiarle la fuente que esa fuente no me gusta puede ser font family podemos llamar Arial por la letra que usted desee y podemos cambiar la pantalla la resolución y el texto se adapta a la resolución de la pantalla es importante que en una resolución pequeña se pueda leer el bien y que en una resolución grande no quede demasiado grande pero aquí está bien por último vamos a agregarle un estilo aunque esto no es estrictamente necesario vamos a colocarle un estilo no se debe agregar en línea pero por este video lo vamos a hacer así vamos a colocar un background lime y un color de fuente white color background color lima quedó demasiado intenso vamos a colocarle creo que este color existe gray green gray green no, ese color no existe pero es igual pongámosle simplemente green ah, perdón aquí sería color white aquí sería gray green gray green no, ese color no existe coloquémosle un coloquémosle un velvet velvet debe existir tampoco bueno, si no se saben los colores pueden dar el la referencia por ejemplo 00 AA FF pueden dar la referencia del color si no se saben el nombre dan la referencia del color ahí tenemos es un color que se parece mucho al al dodger blue y observen que la pantalla la pantalla vale para este lado es autoadaptativa bueno esto ha sido todo por este video en el siguiente video les mostraré más cosas y you y y y